Quizá Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa O escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu amor por donde quiera que vaya Amontonado en tu arena Tengo amor, juegos y pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno La fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Que le voy a hacer el señor Nací en el Mediterráneo Quiero grabar un poquito todo este ambiente Para mostrar sobre los chicos que miraban Amigos del fútbol Si no, el sábado Si no, el sábado Que le voy a hacer el dolor Pumar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal Descuase su sala clanca Ni enterrarme sin duelo entrelazo y ¡Gracias! 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 Este es el baile típico de allí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!